¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Bueno hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Habriendo esto rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Acá! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí! Vamos, chiquitos, vamos, papacitos míos. ¡Métalo! ¡Ay, papá, púchale! ¡Sí! ¡Ay, apócalo! ¡Ay, cuí puta! ¡Gágalo! ¡Vamos, ya, ágalo! ¡Ganamos, ganamos! ¡Buena, pico, buena! ¡Esa es, pico, buena! ¡Ya! ¡Ya, papá, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Vaya, chiquitos, vaya, mi! ¡Vamos, mamá! ¡Bien! ¡Vamos por el tercero! 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 ¡Vamos por el tercero!